Específicamente en las muestras de la pericia, en ninguna muestra se dejó sin buscar nitroglicerina. Pero no es cierto que se ha intentado, me parece que en una de las conclusiones de uno de los peritos se dice que se está intentando utilizar la técnica speed cromatógrafo agilén. Acaba de explicar el perito que lo ha hecho. De acuerdo, pues no hay más preguntas y muchas gracias. ¿Cuántas defensas más pretenden interrogar, por favor? Una, dos, ¿cuántas más? Prolongamos 20 minutos. Si da tiempo, bien. Si no, interrumpiremos la sesión. Bien, siguiente defensa. Muy bien, con la venida de la sala, defensa número 11. Yo quería preguntar si utilizan los fabricantes de goma 2-Eco, de titadine o anteriormente de goma 2, marcadores químicos para saber así la procedencia de cada explosivo. Que yo sepa, no. No hay más preguntas. Gracias. Gracias, la defensa de Zugán y Basel Gallún. Sí, con la venida de la sala. Ha comentado usted antes, el jefe de la pericia, hizo la pericia, que ustedes en la policía científica analizaron a toda velocidad muestras durante el 11M. En ellas se incluyen la muestra número 1, la 2 y la 3 del actual informe pericial. Y la 4. Realitaron algún análisis detallado de los componentes encontrados en los focos de los trenes durante el 10 de marzo. Perdón, no le he entendido la pregunta. Análisis detallado de los componentes allá, de los focos de los trenes. Yo los focos de los trenes, la única analítica que he hecho ha sido la correspondiente a esta pericia. ¿Y no le extraña nada de esto? Ni me extraña ni me deja de extrañar, señor Letrado. Yo soy un funcionario que analiza lo que... Que la muestra 3, patrón de gomado seco, cuando la analizó tenía trazas del BNT. ¿Esto es cierto? Sí, vamos a ver. Cuando se hizo el escrito, yo revisé evidentemente, y con algunos de los escritos aquí, se revisó la muestra M3 en el laboratorio. Y ninguno de ellos, ni yo mismo, pudimos detectar la presencia de BNT. En la enésima o vejésima revisión, me doy cuenta de que sí aparece, me gustaría también enseñarlo en el monitor, aparece lo que es una traza de BNT. Y doy cuenta al tribunal inmediatamente de esa apreciación y comunico a todos los peritos esa misma apreciación. Ya, pero esto aparece en esa muestra patrón, ¿cuándo? ¿Cuándo lo analizó hace 3 años? Aparece en la analítica de hace 3 años, aparece un pequeño resto... O sea, en la de 2004. En la de 2004. ¿En la de qué fecha de 2004? Fecha, el día 11 de marzo posiblemente. O sea, en la analítica del 11 de marzo de 2004, la muestra patrón de gomado seco, ya aparece una traza de BNT. Aquí aparecen trazas, menor cantidad de lo que aparece ahora, pero aparecen trazas de BNT. Yo, evidentemente, cuando hice esta revisión, he revisado este cromatorama, yo creo que 20 veces, 30 veces, no lo sé. En la última revisión me doy cuenta y por eso comunico al tribunal esa apreciación. Bien, sigamos, y el letrado le va a preguntar más cosas. Siga, señor letrado. Sí, para mí, la señora. ¿Dejó usted por escrito estos resultados en aquel momento o no lo consideró relevante para...? Vamos a ver, en aquel momento yo no detecté el BNT, es decir, estoy diciendo que en la revisión actual de la muestra que se analizó en el 2004, detecté trazas de BNT en la revisión actual. Pero eso es lo que le estoy preguntando, si es en el análisis que hizo usted el 11 de marzo... Es en el análisis, la revisión es de los resultados del 2004. Hay que tener en cuenta que todos esos resultados los tenemos almacenados en un disco duro, se pueden observar perfectamente sus cromatorias. O sea, que en gomado seco encuentra usted trazas de BNT. En la gomado seco... Y en aquella época no había habido armarios, ni bolsas, ni nada, ¿verdad? En aquella época yo me he preguntado un poco la historia de esta muestra, y parece ser que esa muestra, según explicaciones que dio el aperito ayer, ya estaba en los almacenes de los propios cedas un tiempo indeterminado que no se hubo precisar. El 11 de marzo, ¿cómo iba a estar un tiempo indeterminado que no se hubo precisar? Sí, según la explicación que ayer dijo el aperito aquí, explicó... Sí, explicó perfectamente que esa muestra la tenían en sus dependencias un tiempo indeterminado atrás porque la utilizaban en prácticas. Y que esa muestra era la que iban a utilizar los alumnos en prácticas. Y por lo tanto me... ¿Pero era un cartucho íntegro? Un cartucho íntegro y exactamente el mismo... Me lo he dado. Exactamente el mismo. Sí, con la bienes de la sala. Entonces, las trazas que usted encontraba cuando hizo aquellos análisis, si eran escasas, no las incluía en el informe. Vamos a ver, repito. Bueno, yo me he dado cuenta en el 2007, después de la vigésima revisión, que había esas trazas de DNT en aquel momento. Y le juro que lo he estudiado perfectamente y doy fe de ello. Y que en estos momentos, anteriormente a ese estudio, peritos que están sentados aquí a mi lado, hemos hecho la revisión también de esa muestra. Y ninguno nos hemos dado cuenta de la presencia de ese DNT. Yo me gustaría presentar en pantalla... ¿Qué peritos... No, 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 déjese de gráficas, que bastante tenemos ya de gráficas hoy. ¿Qué peritos han revisado esa muestra con...? Perito que está aquí a mí. Coja, por favor, el micrófono. No recuerdo en qué día, pero sin duda las hemos revisado porque hemos rastrillado. Bien, ¿alguna otra cuestión? Señorías, yo sí quisiera hacer una observación respecto a... Ahora estamos hablando de la muestra M3, que se analizó el 11 de marzo. Que era la llamada patrón. Hay otra muestra... Y que ha aparecido DINITROGY. DNT, perdón. Hay otra muestra, la M2, que es un resto de cartucho, la terminal de un cartucho estallado, en la cual cuando se hizo en el año 2004 el informe analítico, no se reseñaba en el informe 173Q104 la presencia de DNT. En cambio, sí lo hemos determinado, este DNT en nuestra... Pero esa muestra, según mis notas, no es explosionada. Sí. Porque es una muestra, al parecer, de un resto de cartucho de la cangú. Sí, el resto de cartucho. Digo lo mismo. He revisado exhaustivamente también la muestra M2 analizada en el 2004 y no aparece rastros de DNT. O sea, en 2004 no aparece y ahora sí. Y ahora sí. Señor Letrado. Es decir, que la presencia del DNT ya proviene o procede desde el año 2004. Solamente la... Señor Letrado, en un caso le dice que es un cartucho que no sabe el tiempo que está en poder de los TEDA, porque es la muestra patrón 3 y la otra es la de la cangú, que dice que no lo había en 2004 y que lo hay ahora. Y reitero, la M4, que es la muestra de la mochila de Vallecas, en la analítica actual aparece DNT y en la analítica del año 2004 tampoco aparece DNT. Cuando digo tampoco aparece, lo digo con asunto de seguridad, porque he revisado estos cromatogramas hasta la saciedad. Otra pregunta, señor Letrado. ¿Ustedes anteriormente a esta prueba pericial habían detectado contaminación en el laboratorio? No, nunca. ¿Ha existido algún precedente de contaminación? ¿Ha existido algún precedente de contaminación? Nosotros sí que podemos hablar de algo, creo. Compañero que también es especialista en incendios, puede hacer una apreciación, creo. Sí, bien, pertenecemos a grupos europeos forenses y es un problema normal en este ámbito en el que trabajamos, en la criminalística, que haya contaminaciones. De hecho, estos grupos se dedican especialmente a investigar qué materiales, por ejemplo, se utilizan para remitir las muestras. Hay grupos, personas dedicadas al estudio de qué material es idóneo, si es más idóneo polietileno, polipropileno o el que sea. O sea, que no es nada que estemos descubriendo en este momento, es una realidad. Puede parecer un poco raro a la persona que no esté en este mundillo. Entonces, ¿realizarán ustedes revisiones al laboratorio para ver si están en buenas condiciones o no? En cuanto a contaminación, no sé. Vamos a ver. Creo que incluso algunos de los peritos que están aquí han dicho que han analizado in situ las zonas de trabajo que hemos utilizado para hacer esta pericia y en ninguna de ellas han encontrado... No, el señor Letrado habla de previsión de futuro. Bien, siga, por favor. Me refiero por anterioridad. Si ya saben ustedes que es previsible que suceda la contaminación en el laboratorio, si con anterioridad en ese laboratorio, en el que supuestamente se ha producido la contaminación, se han realizado revisiones para, digamos, asegurar que no se produce ese fenómeno. Le puedo decir que nosotros, en nuestra analítica habitual, realizamos comprobaciones periódicas de si hay contaminación de disolventes, de zonas donde trabajamos, y mantenemos siempre, como se ha mantenido en esta pericia, la mayor pulpitud para evitar ese tipo de contaminación. ¿Y saben ustedes con anterioridad, el 11 de marzo de 2004, cuándo fue la última revisión? Habitualmente lo hacemos a menudo. Cuando hacemos la analítica... ¿Usted está hablando del laboratorio de...? Policía científica de... No de TEDx. No de TEDx. Estoy hablando del laboratorio de policía científica. Sí, sí, pues eso. Continúa, señor Letrado. La mayoría de las muestras que ustedes han analizado, entiendo que procederían de la unidad central TEDx. No. El origen de las muestras... Sí, la mayoría es de TEDx. Había algunas que provenían de TEDx y del... Que TEDx envió a Jugado y después a Jugado las envió a nosotros, y otras muestras que provenían de la Guardia Civil. Concretamente, las muestras que procedían del laboratorio TEDx, eran las que tenía bajo su custodia la perito tímico que estuvo ayer aquí. Sí, otra pregunta, por favor. Lo dijo ella ayer. ¿Saben si ustedes, si esas muestras estaban custodiadas solas? La verdad es que... Eso no es objeto de la pericia, señor Letrado. Vamos a ver si volvemos a los cauces normales. Se trata de que se centren en el objeto de la pericia, no en cuestiones que, primero, no son ni siquiera objeto de prueba pericial, y que además no le van a poder contestar porque no son TEDx, ni han estado en el laboratorio de los TEDx. Señoría Colabani, yo intento localizar el foco de contaminación. ¿Qué? Ya, pero es que eso no se hace a través de una prueba pericial donde se da el resultado. Ellos están dando una teoría, no dicen cuál es el foco de contaminación, más afirman que debe ser en el almacenaje. O te sirve trabajo. Eso ya está así. ¿Tienen ustedes alguna posibilidad de asegurar cuál es el foco de contaminación más allá de lo que están diciendo? Yo sé que están contaminadas. Las muestras... Sí, sí, ya, ya, eso ya le hemos... ¿Y las muestras procedían de tres destinos distintos? Lo proceden, señor Letrado, y lo tiene usted por escrito en el informe de TEDx, TEDx vía juzgado y Guardia Civil. De hecho, la gran mayoría son vía juzgado y Guardia Civil las de A.B. Mocejón. El resto, TEDx íntegro, que son muy pocas, sin intervención del juzgado. Pues nada más, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias, señor Esperitos. Yo quería, perdón, señoría, yo quería que dentro de mis alegaciones, yo tenga unas erratas que querría... Sí, por favor, brevemente dígalas. Si alguno tiene alguna errata también en sus apreciaciones, que las diga para que quede... página 183, en el punto 11, donde habla en la segunda, en el segundo párrafo, perdón, en la segunda línea, dice dibutileftalato 0,034% de nitroglicol, no es nitroglicol, sino nitroglicerina, que por eso pongo entre paréntesis NG, esa es, digamos, la errata, en lugar de nitroglicol es nitroglicerina. Y en la página 184, cuando hablo de los isómeros, hablo de la presencia de isómeros distintos, pongo de nitroglicerina y del dinitrotolueno, entiendo que además es una errata total, de que la nitroglicerina no tiene isómeros, y por tanto sería presencia de isómeros distintos del dinitrotolueno, es una de las distintas muestras analizadas. O sea, borrar, se tiene que borrar de nitroglicerina. Gracias, señor Edgar. Gracias a usted. ¿Alguna precisión más? Sí. Diga, por favor, guarden silencio, por favor. En la página 204, segundo punto número 1, donde pone goma intacta, hablo de nitroglicol y doy las siglas del DNT, que es evidentemente EGDN. ¿Algo más? Pues muchas gracias, señores, por el esfuerzo que han hecho. Se levanta la sesión que se reanudará mañana a las 10 de la mañana con la pericial caligráfica de ZUIR. Continuaremos con documental, perdón, con lectura de testificales por la vía del 730 y prueba documental. Los señores peritos ya han concluido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Un momento.